ahora es más antiguo el ecuador colorado seco hechivo el mejor seco hechivo el ecuador el más bacán aquí es de aquí ahora comienza a vender a las seis ya la actividad se termina ya todo a las ocho no hay nada de esa gente que tal el seco hechivo quiere comer un buen seco hechivo aquí está aquí está el seco hechivo mi bro viene con la señora a la cargando la máquina con el aguacate esta noche los vecinos tiran piedra al techo que bien que tal el seco hechivo amigo bien esperando que le sirva bien la gente por aquí como está comiendo tienen en familia a comerse su seco hechivo que está en años el seco hechivo con toda la con la hija con la esposa vergonzosa aquí estamos de atenta la reina que está en años con el seco hechivo original colorado 100% cuánto te vale esa tarrita 50 centavos que te dan arroz con jugo arroz con jugo para qué caso 50 centavos aquí toda la gente que afuera comiendo ver bien chévere que tal el seco hechivo mi pana bien bien bueno ya tiene al andado cuando el plato ya comió aquí está aquí está el seco hechivo mi pana que tal bien donde colorado me habla pues la señora que tal el seco hechivo mi amigo colorado el colorado aquí estamos bien bonitas recomienden la pena visitarlo aquí el mejor seco hechivo no me voy a quitar como lo mejor si lo voy a que el busco lo que ya sabe aquí está el colorado mire la hueca entre una como la cosa en años como como rambo 17 años recuperación no hay gente que tal el seco hechivo mi pana chévere que tal el seco hechivo bien 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 que tal el seco hechivo en años aquí estamos de todos los muchachos aquí está la cocina aquí está la modelo todo bien aquí está la gente vacilando en la cocina yo fue en años aquí está la gente preparando los secos la guata todo lo que te quedó en años cuántos años el seco hechivo cuántos años está colorado no se acuerda más o menos cuántos años tiene tiene este negocio 72 años 72 años usted cuántos años tiene usted aquí está también también venden paquetazos hasta allá como venden el paquetazo aquí 50 centavos 50 centavos para que atienden el colorado que tiene la buena y en la mala en la buena y en la mala aquí me van a ver